Bueno, muy buenos días. Como siempre, seguimos trabajando dentro del partido de Pegojó. Estamos trabajando sobre los 453.000 hectáreas que tiene el partido de Pegojó, los 3.000 kilómetros de caminos rurales. Estamos en el camino que se llama o se identifica Camino Altibó, que es obvio que es una estancia. Estamos a 1.850 metros del partido de Enderson, para que vean qué lateral de nuestro partido estamos. Hicimos un alteo importantísimo, porque era un lugar muy bajo, que no se podía pasar, un alteo al 100%. En 20 días se va a poder usar, porque se tiene que secar, y lo vamos a hacer transitar con camiones. Así que bueno, como le digo a toda la gente, a todos los agropecuarios, a toda la gente del campo, a toda la gente que transita nuestros caminos rurales, que yo quiero que tengan un 10, y creo que la mayoría tiene un 10, que en caso de que esto no ocurra, pueden pasar por mi oficina, pueden hacer los reclamos en caminos rurales, donde ustedes crean correspondientes, tienen las puertas abiertas, y siempre, siempre trabajando para la conectividad del partido de Pegojó. Le quiero mostrar lo que recién grabé. 1.500 metros aproximadamente va a ser el trabajo, un trabajo muy importante. Ahí se ve la proyección donde está la casilla y la máquina. Esto es, le quiero decir, cuando dije caminos rurales, se puede, si no, comunicar con el secretario de caminos rurales, que es el señor Diego Montero, que trabaja muy bien. Así ustedes ven, 1.500 metros de alteo, en el mismo lugar, llegando al Timbó, calle cerrada, 20 días. La verdad que es un trabajo espectacular.